De acuerdo que se cierra en la calle con la inseguridad que nos están robando. Es por eso que queremos cerrar las calles. Y esperemos que las autoridades nos apoyen. ¿Cuántos carros se han robado? Cinco carros se han robado aquí. Las baterías de todos los carros. No se puede dar una cantidad, pero sí. Primero yo. Que se acerque, que nos escuchen las autoridades. Porque nadie se ha parado por acá. El hecho más reciente que pasó aquí en la colonia, ¿cuál fue? El joven. Señor. La asustaron, la golpearon. Y pues no, no está bien eso. Porque son muchas señoras que se quedan en el día. Solas, desprotegidas. Y pues ya no estamos seguros ni en nuestra propia casa. Lamentablemente es así. Pues queremos cerrar las calles. La calle de realmente no afectamos a nadie. Porque la vialidad está... Ahora, la vialidad para salir está en la otra cuadra. Entonces queremos cerrar la calle. Y pues de nosotros mismos poner vigilancia. Pues para que estemos un poco más protegidos. Para que no nos sucedan ya tantas cosas. Porque diario sucede algo. Cuando no encuentran cuerpos tirados acá en el baldío. Están asaltando las casas. Asaltan a nuestros propios familiares en otras cuadras. O hasta en esta misma cuadra. Entonces pues ya estamos cansados de tanta inseguridad. Y que a todo porque... Todo junto. Porque tenemos los baldíos. Que no se han limpiado. Aparte no hay patrullaje por aquí. Y realmente es la última. Es de la penúltima calle. Y ahora sí es la menos segura. Se ha convertido en eso. Aquí es de chavos que bajan a la prepa o algo. Es de diario, diario, diario. Estarlos asaltando por aquel lado. Entonces de ahí se vienen caminando. A mí me han abierto la casa dos veces. Y ahora sí que en la mañana se queda mi esposa y mis hijos. Y ahora sí que hay que estar al pendiente. Hemos hecho lo posible, pero no. Pues ya ves que en esta calle también han... Ha habido aquí secuestrados. Han tenido aquí. Aquí abajo lo mismo. O sea, ya se ha vuelto completamente inseguro. Inseguro. Pasan los carros, pero sí parece autopista aquí. A mí a la camioneta ya le pegaron. A una de mis carros ya le pegaron. Y se fueron. Así que ahí nadie se acercó para nada. Ya. En tiempos de elecciones no se acercaron aquí para... No. Si cuando pasa algo no llega la policía. Nada más te dicen sí, sí, sí. Nunca llega. Aparte tenemos aquí, pues, unos vecinitos que son muy lindos, que se drogan, que no es gente de aquí. Están las 24 horas allá afuera. Pues no sabemos ni quiénes son y de dónde vienen. Entonces eso provoca que también tal vez nos estén pasando cosas. No sabemos si nos están vigilando, ¿no? No sabemos absolutamente nada. Y las autoridades no hacen nada, ¿eh? Las pocas veces que han venido nada más que son así y no les dicen no. Entonces, pues, no, no tenemos nosotros, la verdad, seguridad ni confianza ni siquiera con la policía. Aparte ni vienen. No, aparte reportas y te dicen que eso no es un caso urgente como para que vengan a venir a quitar a los muchachos de ahí. Pero tú sabes que ahí se están drogando, sabes que ahí pasan las muchachitas y les dicen cosas y ellos no hacen nada. O sea, tú hablas, haces el reporte y no vienen. Te dicen que eso no es importante, que quieren otra cosa más importante. Que cuando fue lo de la señora no querían venir hasta que la vecina fue cuando dijo que él estaba tirada, estaba inconsciente, fue cuando vinieron. Pero así no quieren venir de todos modos. En esa ocasión de la vecina, ¿nos puedes platicar qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que ella cerró la puerta de su casa y se volvió a regresar. Llegó un tipo y la quiso asaltar y la golpeó. La encontramos inconsciente y, sí es cierto, marcamos al 911, pedimos auxilio porque ella estaba muy mal, estaba inconsciente y no vinieron. Tardaron mucho tiempo en venir. Además, el servicio de las autoridades no es muy agradable porque en el caso de ella ella estaba mal y a fuerzas querían que ella declarara cuando ella les decía que no se acordaba de nada. Yo aquí no vi mucho apoyo porque nos dijeron que iban a dar rondines y no pasaron, nunca pasaron. Entonces, sí es cierto, estamos muy inseguras, más las mujeres que nos quedamos solas en las mañanas y, pues, ya no podemos ni salir ni a barrer la calle a gusto. El horario en el que ocurren aquí. Aquí ya no hay como una hora en específico. A toda hora pasan y si ven la oportunidad, agarran a quien se puede. Pero aquí no hay un horario específico como para decir esta, ahora es cuando están pasando y están haciendo las cosas. Aquí todo el día estamos expuestos. Ya veo. En la colonia. Las tuberías. Las tuberías. En esta casa habitación, pues, sí se ha dado en la cuadra, porque sí se han metido algunas casas. Realmente sí, pero más que nada, pues, ya son casi vehículos, pero inclusive es en el día, así ni siquiera en la noche, o sea, a las seis de la tarde. A la señora le pasó eso a las doce del día, o sea, ya no les importa la hora que sea. Además, vienen muchos vehículos sospechosos, toman fotos a las casas, te observan. Entonces, esa parte también es insegura. Por eso queremos cerrar la calle, para estar más seguros nosotros y que no entren vehículos extraños, que no conocemos. El 90% de los vehículos que transitan por aquí, son vehículos que van de paso, que no son de ningún vecino. Entonces, la idea es cerrar la calle para que solo transiten los que realmente son de aquí, porque pasan los vehículos y no te das cuenta si son de aquí o no son de aquí. Y muchas veces han tomado hasta fotografías de los domicilios.